La mujer soltera es un caos, Camila. Un desorden de la naturaleza. Para someter esa anarquía solo hay dos caminos. El convento... ...o el matrimonio. Y usted no tiene que yo sepa la vocación de los hábitos. El matrimonio es el orden. Y ni la gente, ni un país puede vivir sin orden. Es que yo no estoy enamorada de Ignacio. ¿Pero qué es eso de enamorada? El amor viene con los años, de estar todo el tiempo juntos. Y no con una miradita entre jazmines. Se le ha llenado la cabeza de esos libros extranjeros. Y la realidad, Camila, no es una novela francesa. Señor... Te dije que hoy nos recibíamos. Está el padre Gutiérrez, señor. Va, que pase. Buenas noches, señor. ¿Qué lo trae padre por aquí a estas horas? Venía a hablar con Eduardo. Eduardo está en la tartulia de sus primos. Quizás hasta se han cruzado. ¿Quiere una taza de chocolate, padre? No, no, muchas gracias, misa Joaquina. Me voy, entonces. Con su permiso. Toma, Camila. Te quedo entre la ropa que me trajiste el otro día a la sacristía. Guárdesela, padre. Quizás esto sí le sirva para sus pobres. Ellos te lo agradecerán de la misma manera que te agradecieron tus vestidos. ¿Sí? Yo también te lo agradezco. Sus palabras me hacen muy feliz. Buenas noches. ¿En qué estamos? En que el matrimonio es como el país. Y que la mejor cárcel es la que no se ve. Yo no dije eso. Dije que la mujer tiene que casarse. Eso es todo. Es lo mismo. Camila, no es terminado. ¿Nunca pensaste en una mujer? Sí. A veces. ¿Y? ¿Qué harías si te enamorara? ¿Qué haría un sacerdote? Mortificaría mi carne sin tregua. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede volverse en contra de uno. Y si eso no trajera alivio a mi corazón, trataría de alejarme de esa mujer. Y de no verla nunca más. ¿Y si eso tampoco resultara? Debe resultar. Camila. El amor humano tiene sus límites. Solo el amor de Dios es infinito. Pero si se arrepiente de ser sacerdote... No puede arrepentirse. El casamiento con Dios es de por vida. Ay, Eduardo, no me podés contestar. Sí que te he contestado. No, no, no podés. Vos no me querés entender. No. Escucha. En los largos días estivales... ...un insecto... ...nace a las nueve de la mañana... ...para morir a las cinco de la tarde. ¿Cómo vas a comprender... ...la palabra noche? ¿Cómo vas a comprender... ...la palabra amor... ...si nunca estuviste enamorado? ¡Dóminos boviscum! Oremos. Adelante. Adelante. Padre Félix. Quisiera confesarme. A estas horas, por favor. Camila. Estoy de novia. Sí, estoy de novia. Estoy de novia. José María se le ha declarado. Se van a casar. ¿El de la sociedad restauradora? Ay, yo sé que no es hermosa, pero no me vas a negar que es distinguida. Y muy rico. Ay, perdóname, Clarita, no te quise ofender. Espero que lo ames. Claro que lo amo. Si voy a casarme con él... Bueno, eso es lo importante. Amarse mucho. Mucho, mucho, mucho. Sí. Que solo voy a quedarme con estas dos camas vacías. Cásate con Ignacio. ¿Qué estás esperando? Que te lo saque otra. Sos una sonza, Camila. Te vas a perder el mejor partido de Buenos Aires. Yo quiero otra cosa, Clara. Yo quiero a alguien diferente. Alguien... ...de quien pueda sentirme... ...orgullosa. Sí. Sí. Orgullosa. Alguien de quien pueda... Quiero poder salir a la calle y quiero poder gritar su nombre... ...y quiero poder decir... ...este es mi marido. Y gritarlo. ¿Qué sonza? Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah Ah, ah. ah.